Es una propiedad única, y lo digo por el tipo de cultivo. Estamos en los planes de renderos, específicamente en los terrenos de Don José Trigueros. Un salvadoreño que todos los años se encarga de producir ciprés canadiense, justo para los últimos meses del año. La gente ya viene, escoge sus árboles y nos dice cuándo quieren que se los enviemos o ellos los vienen a traer. Pero sí, ya iniciamos la temporada navideña. Muchos podrían pensar que se trata de una siembra que solo se desarrolla en otros países, pero no. Desde hace varias décadas, la familia Trigueros se encarga de este cultivo. En otras palabras, hablamos de árboles de Navidad naturales. Hasta aquí llegan familias de todo el país. Desde octubre comienzan a reservar sus árboles con la idea de poder decorar de la mejor manera su hogar. Lo primero es verle la forma que tenga cónica, es lo primero. Entonces, de ahí van viendo el tipo de que se sienta el aroma. Ellos tienden a tocar el árbol y a ver si sienten aroma más. Y lo que sí no se siente, porque en el lugar, digamos, es bien ventilado. Ya en una casa, si entra en una casa, se siente más el aroma. El cultivo se logra gracias a la exportación de semilla desde Canadá. Son árboles que requieren tremendo cuido y que están listos para ser comercializados a los tres años, según la explicación proporcionada por el productor. El ciprés canadiense puede alcanzar hasta los tres metros de alto y aproximadamente metro y medio de ancho, aunque no lo parezca. Recomendámosle a los clientes cuando vengan que traigan la medida, el alto de donde lo piensan poner, de los techos en su casa, el diámetro en su sala, porque aquí no parecen. Y ya cortados, y adentro de un hogar, el tamaño a veces se equivoca y no cabe. Hay que cortarlo, modificarlo y ya se arruina el árbol. Don José dice que sus propiedades son una bendición por estar en zona alta. Claro que eso le ha favorecido para que sus siembras logren desarrollarse. Las temperaturas son adecuadas. Sin embargo, lamenta que en la actualidad el cambio climático esté golpeando. Hay unas semillas que germinan más fácil, se desarrollan más fácil, son más resistentes a plagas, otras menos. Y eso es lo que nos va determinando los precios también, ¿verdad? Esta propiedad está ubicada en el kilómetro 5 de la carretera que de San Salvador conduce a los planes de renderos. Los árboles se venden desde los 50 hasta los 150 dólares, pero tenga claro que son belleza total. Su forma cónica es genial. Y qué decir su argoma. Con imágenes de Ángel Flores, Julio Guevara, Hechos del Agro. Llegar a este lugar en realidad es una gran experiencia. Qué bonito conocer que en El Salvador también se cultivan arbolitos de Navidad naturales. Aquí el aroma nos atrapa. Tuvimos una gran plática con Don José y nos contó que el negocio lo inició un familiar que trabajaba con norteamericanos. Cuando se acercaban las fiestas de fin de año, comenzaban a preguntar a dónde podían comprar sus arbolitos de Navidad, pero naturales, porque deseaban mantener la tradición de su país natal. Lamentablemente, en ningún lugar había. Fue ahí cuando todo arrancó. Trabajaron para conseguir las semillas de ciprés canadiense. El esfuerzo no fue en vano. Costó, pero se logró. Así fue como los trigueros se convirtieron en los pioneros de este cultivo. Y hasta la fecha la venta continúa, pero ahora quien lo dirige es Don José. Todos los años lo buscan. Don José ya tiene sus clientes y gracias a ellos consigue más, porque recomiendan estas preciosuras de árboles. Al faltar esta persona, una tía mía, María Trigueros, bueno, yo continué con el negocio, pero la que inició fue ella, que le gustaba la agricultura, que conocía de agricultura, que trabajaba en la embajada americana y ideó traer árboles naturales para sus compañeros de trabajo que venían acostumbrados de los Estados Unidos a usar árboles naturales. Y el negocio inició con ellos hace 30 años. Entonces ella le empezó a vender a sus compañeros de trabajo los arbolitos naturales y, lógicamente, el personal americano que trabajaba con ella, fascinados. No eran estos volúmenes, no era esta cantidad. Y al faltar ella, pues yo he tratado de continuar con el negocio e irlo diversificando como la idea de las macetas. Lo cierto es que han pasado los años y este salvadoreño ya está posicionado en el tema. Asegura que en ocasiones lo complicado es la compra de la semilla, porque obviamente viene desde otro país, Canadá para ser exacto. En sí, un árbol de estos se vende a los tres años. Antes no, porque está falta de desarrollo, sobre todo de altura. Ahora, confiesa que el trabajo es delicado. Esa espera para poder vender no es tan fácil, porque requiere bastante sacrificio, pero al final se vende. Para lograrlos tener así, después de importar la semilla, hacer los amasivos, hacer la selección y tenerlo así, aquí ha pasado un año. Aquí rondamos año y medio o dos. Año y medio o dos, ¿verdad? Ya para pensar en esto no vale la pena, está muy tierno para convertirlo en un árbol navideño. Eso es así si ya tienen tres años o los siguientes. Son tres años de trabajo que amerita, da las características de árbol navideño. Lo que la gente más busca y le ha gustado durante muchos años es el aroma. Es una variedad de ciprés canadiense que da mucho aroma adentro de las casas, ¿verdad? Lo bueno es que para llegar a esta altura del año, el productor cuenta con varias personas que ya se pueden bien cómo es el trabajo con este cultivo. Israel, podemos decir, que es su mano derecha. Este señor está pendiente del riego de los árboles, todos los días, porque asegura que es fundamental para que los ciprés no se vayan a perder. En verano es más complicado, lo que aquí se hace, porque la tierra no puede estar sin humedad. Eso permitiría que plagas ataquen la plantación y se traduciría fácilmente en pérdidas económicas. Y es lo que menos se desea. En verano lo que necesitamos es estarlos regando. Siempre, cada dos días, cada dos días estarles regando. Para que se mantengan, logren pasar el verano, pues no se vayan a terminar secando. Porque si los dejamos así sin agua, por ejemplo, unas dos semanas, terminan secas. La resiembra y el árbol grande también se comienza a resentir. Y más las plagas que se le llegan también en verano, porque creo que no siempre andan plagas, digamos, de insectos. Entonces, tenemos que tener el cuido, bien en verano también y en invierno. ¿En invierno es similar? En invierno es similar también, aunque un poco más, porque las plagas se propagan más con la lluvia. Si la lluvia se viene más fuerte, tiende a hacer que brote más plaga, bien sea de insectos o sea de hongos. Es una plantación que enamora. En serio que es lindo estar aquí. Sin embargo, el productor señala que han existido personas que ven su trabajo como un acto de deforestación. Todos los años lo atacan, a pesar que su iniciativa es apegada a ley. Y lo dice abiertamente porque antes de meterse en este negocio, recibió asesoramiento adecuado para estar seguro de todo lo que haría. Hay una ley forestal que la cumplimos. Y deforestar es cortar un árbol, un bosque instalado naturalmente. Pero esto es como la crianza de los pollos, como la crianza de los chompipes. Esto es un negocio. Cada árbol que se va cortando, ya tenemos listo su reemplazo. O sea que el ciclo de producción de oxígeno, de producción de trabajo, de eliminación de dióxido de carbono, no se interrumpe porque en el momento que empezamos el proceso de un año, dos años, ya tres años, en el momento que se corta un árbol, ya este, en cuanto se corte uno, ya viene el nuevo. Ya generó trabajo, ya facilitó la filtración de agua lluvia, los mantos acuíferos, ya empieza a producir oxígeno. Y entonces, los malos comentarios se tienen que hacer a un lado. De lo contrario, este cultivo no saldría de manera pública. Mientras tanto, hay que seguir cuidando cada uno de los árboles. Bueno, en este momento exactamente, son más de 600 los que están listos para ser comercializados, pero antes deben ser podados por última vez. Tarea de la cual también se encarga Israel Ramírez, quien ya es todo un experto en esto. Sí, dependiendo de cómo se siembra el árbol. Porque si el árbol viene grandecito y él mismo va dando su forma, ya se le da por lo menos al metro y medio, le comienza a dar la forma. Ahora bien, en el año, se le pegan unas de tres a cuatro podadas, dependiendo del tipo de árbol, cómo haya crecido. Así se le va dando la forma al árbol. Con gran cuidado. Con el cuidado necesario, dependiendo de las medidas y otra cosa. Ya al final, cuando es la época de cortarlo, antes de Navidad, se tiende a dejar que crezca un poquito más por la situación de que si uno lo corta, se seca una parte para donde sana el corte de la ramita. Entonces, ahí, y ya viene el cliente, dice, o sea, lo ve mal como que se estuviera secando. Y no, es donde cicatriza la ramita del corte y vuelve a brotar nuevo atrás de donde se seca. Si se fijan, el cuido es fundamental. Desde que inicia el proceso de siembra, tal como nos han explicado, ¿y qué cree? Cuando estos árboles ya están en las salas de los hogares, es lo mismo. Quien lo compra debe estar pendiente, de lo contrario se les pueden secar. Y entonces, no tendrán estas preciosuras para Navidad. Agua todos los días. Comprobadísimo. Lo hemos comprobado por años con el árbol de nuestra casa. El árbol diariamente, durante fue cortado, sigue absorbiendo agua por lo menos de dos a tres semanas. Si llegan y le ponen agua y no se vuelven a acordar, el árbol el día siguiente la succionó. Y se va a empezar a marchitar por falta de agua. En vez de durar cuatro semanas, le va a durar cuatro días. Hoy que hay las ventajas de las luces LED, recomendamos poner luces LED porque hay menos calor. Corrientes de aire muy fuertes en una terraza no son ideales. Resplandor, sol directo tampoco es lo ideal, ¿verdad? Y de ahí, pues, si el árbol es muy, muy, muy grande, asegurarse de que esté bien colocado, bien fijo, para evitar un movimiento, ¿no? La venta está en su mejor momento. Los arbolitos duran entre cuatro y cinco semanas cuando son colocados en los hogares. Es por eso que muchos de estos ya están vendidos, pero aún no se han entregado. Están reservados y nadie se los puede llevar. ¿Quiere uno? Ah, perfecto. Entonces, escuche lo siguiente. Hay desde 50 dólares hasta 150. Por ahí rondan los precios que se determinan de acuerdo a las variedades, a las edades. Aquí en el kilómetro cinco y medio de la carretera a los planes de renderos está una plantación. Tenemos otra aquí por Panchimalco también. Y la información general está en floristeriacamelot.com, árboles de Navidad. Ahí hay precios, medidas, colocación, las bases, cómo se colocan en una base. La duración, el cuido y otras recomendaciones se pueden chequear ahí en floristeriacamelot.com, árboles de Navidad. ¿Qué les parece? Muchos no hubiesen creído que en El Salvador se podría lograr el desarrollo del famoso ciprés canadiense. Pero basta ver estas imágenes para opinar todo lo contrario. Arbolitos que en pocos días estarán adornando cientos de hogares salvadoreños como una tradición basada en las fiestas de fin de año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!